Sergio, pues un gusto poder saludarte aquí en la fortaleza de Emilio Lindo Fernández. Cuéntanos, ¿cómo festejas tú precisamente la parte de tus seres queridos? Fíjate que te puedo decir de verdad que realmente así el ser más querido que... Bueno, obviamente mis abuelos partieron, pero quien llevamos mucho en el corazón es a mi suegro. Lo recordamos todos los días, siempre con algún detalle, alguna cosa. Ponemos un pequeño altar, pero nada más, fíjate que no hay tampoco mucho que poner en este día. Gracias a Dios. Obviamente también a Javier, ¿no? Amigos muy cercanos, por supuesto. Javier, lo recordamos en cada momento, en cada show. Siempre lo mencionamos en los shows, porque él está presente con nosotros en el escenario. Sin embargo, ¿te gusta preservar estas tradiciones? Estas tradiciones son parte de nuestra raíz, de nuestra cultura. Me encanta, me encanta, lo festejo con toda la gente. A nivel internacional somos un referendo por la forma en que festejamos la muerte. Y que no se pierda. Decirle a los mexicanos que sigamos festejando, sigamos haciendo este tipo de tradiciones con la comida, con la bebida, con todo lo que se hace en este día tan especial, que no lo perdamos, que es lo que nos da identidad y lo que nos mantiene fuertes como mexicanos. El estar aquí en este lugar de la casa de Emilio Indio Fernández, ¿qué significa para ti? Porque es un lugar muy enigmático. Es un lugar icónico, enigmático, como lo acabas de decir. Aquí se hicieron muchísimas películas, una de ellas, El Rapto, que fue con María Félix y Jorge Negrete en 1953. Pero esta casa es un museo, es parte de nuestra cultura. Y yo quiero agradecerle, aprovechar para agradecerle a los hijos y a la nieta, a Citlal y a Xochitl, a Emilio, que permitan que la gente tenga acceso a esta fortaleza maravillosa y que conozcan esta apuesta que se hace cada año y que nos permitan recorrer las paredes, las caídas. O sea, de verdad tiene, imagínate la historia que tiene aquí, las celebridades, los intelectuales, los cineastas que han estado aquí, que estuvieron en su momento, en la época de oro, que vivieron lo que no se ha fraguado aquí. Me parece que esto está lleno de historia, llena de tradición, llena de cultura, y hay que preservarla y cuidarla.